¡Buenos días, mis corazones! ¡Bienvenidos, mis niños! Les saluda su profesora Cintia Montañez del Colegio Ingenieros Uni. Este video va dedicado para mis niños del tercer grado de primaria. ¡Buenos días, mis niños! Hoy vamos a trabajar en aritmética los números decimales. ¡Muy bien! Tal como están viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Aquí la profesora escribió un número decimal, ¿verdad? Y los números decimales nosotros los utilizamos en nuestra vida diaria. Cuando queremos ir a comprar, ¿verdad? Cuando dices, dame 10 céntimos, ¿no? 20 céntimos, ¿no? O kilogramos también, 2,20 o 2,50, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida diaria siempre utilizamos los números decimales. Por eso es importante poder conocerlos, ¿verdad? ¡Muy bien! ¿Qué son los números decimales? A ver, vamos a conocerlos. Son aquellos que se representan con una coma o un punto que tienen una parte entera, ¿ya? Mira, aquí está, ¿ya? El número decimal ya se va a dar cuando el entero se va a fraccionar, ¿ya? Muy bien. Entonces, mira lo que tenemos aquí. Ahora te voy a mostrar. Entonces, entonces, ese es un número nacional, un número decimal. Por ejemplo, 6,026 milésimos, ¿ya? Esta parte entera, ¿ya? Está dividido en unidad, en decenas y en centenas, que es lo que conocemos. Por ejemplo, aquí tiene 6 unidades. 6 unidades, ¿ya? Y la coma también está aquí, la coma, y de la coma hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, ¿ya? Hacia la derecha está la parte decimal. Ahora, en la parte decimal va a tener un orden, mira. El primero, el décimo, el segundo, centésimo, el siguiente, milésimo, y el siguiente, diez milésimos, ¿ya? Entonces, debemos de recordar que los números decimales están separados por una coma decimal, que está aquí, mira, ve. Ya, esta coma me indica que este entero tiene decimales. ¿Y cuántos decimales hay? Hay tres, ¿verdad? El cero, el dos y el seis, ¿ya? ¿Pero cómo se lee esto? Seis enteros, ¿ya? Veintiséis milésimos. Entonces, donde termine el último número, según el lugar que ocupa, se va a leer, ¿no? En este caso es milésimo. Ahora, aquí también tenemos, ¿no? Mira, tenemos uno coma ocho. Uno, pues, la parte entera va a estar a la izquierda, a la izquierda de la coma, que es esto. Uno, esta es la parte entera. La coma decimal, y a la mano derecha, a la izquierda, a la derecha, ya de la coma, vamos a ver a la parte decimal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? Uno coma, un entero, ocho décimos, ¿verdad? Porque ocho solo tiene un dígito, y el primer dígito es en el décimo, ¿ya? Ahora, lectura y escritura de números decimales, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver. Ya, para poder leer, ya, o poder escribir, bien lo que tenemos, aquí tenemos algunas reglas. La regla número uno es nombrar la unidad entera. ¿Cuál es la unidad entera? La que está a la izquierda de la coma, que es aquí. Entonces, ¿cómo se lee este número solo? Mira, que está al costado de la coma, veinticinco, ¿verdad? Veinticinco enteros. Ya, o veinticinco unidades. Ya, veinticinco. Veinticinco unidades, luego, ¿qué tenemos? El décimo, el DC, el centésimo, el milésimo y el diezmilésimo. Entonces, yo lo ubico. Ya, veinticinco, el cero va en el décimo, el cinco en el centésimo. Entonces, ¿cómo se lee? Veinticinco enteros o veinticinco unidades. ¿Y cómo se lee todo este número? Cinco, ¿verdad? Cinco. ¿Y dónde termina? En centésimos. Así se va a leer, ya. Veinticinco enteros o veinticinco unidades, cinco centésimos. Ahora, ¿qué tenemos? Mira, ciento catorce coma ciento ochenta y uno. Vamos a ubicar este número en el tablero del valor posicional. ¿Cómo lo hago? Ciento catorce, como está a la izquierda de la coma, significa que son enteros, parte entera. Entonces, lo tengo que ubicar en unidad, decena y centena, ¿ya? Entonces, ciento catorce, ahí está, ciento, uno en la centena, uno en la decena y cuatro en la unidad. Ciento catorce. Después de la coma, viene el decimal. En este caso es ciento ochenta y uno. Entonces, el uno le voy a colocar al décimo. El ocho al centésimo. Y el uno al milésimo. Muy bien, ¿cómo leo ahora este decimal? Leo primero la parte entera. Bueno, dice, nombra primero la parte entera. Y luego, que va después de la coma, el número o el decimal que va después de la coma. Dándole el nombre de la última cifra decimal que aparece. ¿Cuál es la última cifra aquí? El uno. Muy bien. El uno, ¿en qué orden está? En el milésimo. Entonces, ¿cómo lo leo? Ciento catorce enteros, ciento ochenta y un milésimos. Es por eso que yo me debo de acordar cómo es el orden, ¿verdad? Muy bien. Si yo sé ya la parte entera, que primero va unidad, después decena y después centena, ya va a ser mucho más fácil también que yo me pueda acordar de los decimales. Entonces, primero va décimo, centésimo, milésimo y diez milésimos. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con este número. Bien, ahora siete coma cero cero diecinueve. Uy, me parece complicado. Pero a ver, vamos a fijarnos quién va antes de la coma. ¿Qué ves esto, no? Siete. Siete es entero. Entonces, como es un entero nada más de una cifra, va en la unidad siete coma. Muy bien. Ahora, cero cero diecinueve. El primer cero lo ubicamos en el décimo. El segundo cero en el centésimo. El número uno en el milésimo. Y el número nueve en el diez milésimos. Entonces, ¿cómo leo? Primero leo el entero. Siete enteros o siete unidades. ¿Qué más? ¿Cómo se lee este número? Mil novecientos. No, mis. Diecinueve nada más. Bueno, diecinueve. Diecinueve. ¿Y en qué termina? Diecinueve. Diez milésimos. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí ahora? Veinte coma mil catorce, ¿no? A ver, ¿cómo lo vamos a leer? Primero lo ubico. Veinte enteros. Veinte aquí. En unidades, ¿se no se entera? Veinte. Ahí está el veinte. Coma. Los decimales. El uno ven en el décimo. El cero en el centésimo. En el uno en el milésimo. Y el cuatro en el diez milésimos. Ahora, ¿cómo lo leo? Leo primero la parte entera. Veinte enteros o veinte unidades. ¿Cómo se lee este número? Mil catorce. ¿Lo lees completo el decimal? Mil catorce. ¿Y cómo termina? A ver. En diez milésimos. Entonces, mil catorce, diez milésimos. Veinte unidades. Mil catorce, diez milésimos. De esta manera, ya, corazón. Ahora, ¿cómo se escriben los números decimales? Entonces, se escribe la parte entera, ¿ya? Y luego de la coma decimal y después la parte decimal. Tomando en cuenta que las cifras estén en orden del tablero posicional. Claro que sí. ¿Ya? Y si no hay parte entera, le vas a colocar un cero. Luego la coma decimal y la parte decimal. Eso es muy importante, chicos. Ya, si no hay parte entera, le colocas un cero. Como está aquí. Y siempre va a ir la coma o un punto. Puedes utilizar la coma o un punto, que es símbolo del decimal. ¿Ya? Y la parte decimal, ¿no? Que está al lado izquierdo de la coma. ¿Qué tengo aquí? Ocho décimas. Ah, dos décimas o décimos. ¿Ya? Ocho, ocho décimos. ¿Cómo, cómo haría? A ver, ocho décimos. ¿Me está dando parte entera? ¿Me dice un entero, dos enteros, tres enteros? No, ¿verdad? Ah, ya, mis. Entonces, como no me dice que hay entero, le coloco un cero y una coma. ¿Ok? Y ocho décimas, ¿cómo es? Ah, ya, mis. Ah, ya me acordé ya. Ocho décimas. Entonces, ocho décimas. Ocho iría aquí, ¿verdad? Ocho. Porque ven décimos. Le bajo la coma. Y como en unidades no hay, ya, le pongo cero. ¿Cómo es? Cero coma ocho. Ahí está, mis. Muy bien. Entonces, tú tienes que trabajar al lado de tu tablita, de tu tabla. ¿Ya? Muy bien. Seis centésimos. Seis centésimos. ¿Cómo hacemos, mis? Seis centésimos. ¿Me están dando a ver qué tiene parte entera? No, no. No me dice ni un entero. Entonces, se deduce que no hay entero. Cero coma. ¿Ya? Cuando no me da entero, cero coma. Ahora, en la parte decimal me dice seis centésimos. Centésimos. Ah, mis, aquí. Y me dice seis centésimos. Es porque acá va un seis. Y acá un cero, ¿verdad? Seis. ¿Dónde termina? Centésimos. Ah, ya, mis, tiene dos dígitos. Pues, cero y el seis. Ahí está. ¿Ve? Muy bien. Este es décimo, centésimo. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo le coloco con cero más? Ah, mis, aquí no es centésimo ya. Porque sería aquí, ¿cómo sale ese número? Sesenta, ¿sí o no? Sesenta. Y acá sería milésimo. Entonces, no tendría lógica, ¿verdad? No, no se podría, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a borrar esa parte. A ver, continuamos. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un entero. Ah, mis, aquí sí me dice que hay un entero. Entonces, le coloco un entero, uno, unidad. ¿Qué más? Siete centésimos. Dos, siete centésimos. ¿Cuántos centésimos? Aquí, el siete le coloco, entonces. Y aquí lo voy a completar con cero. Ustedes saben que el cero hacia la derecha no tiene ni un valor. Entonces, a ti te pueden dar cero, cero, ocho. ¿Cuánto equivale a todo esto? A ocho. Te pueden dar cero, cero, cero. Muchos ceros a la derecha. A la izquierda, perdón. Te pueden dar así, mira. A ver, ¿cuánto es igual cero, 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 cinco? Ah, mis, es igual a cinco. ¿O cuánto es igual, a ver, a cero, 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 dos? Ah, mis, este es igual a dos. Entonces, el cero a la izquierda, a la izquierda no tiene ni un valor. Pero el cero a la derecha, ahí sí, pues, ¿verdad? ¿Qué número sería este? Veinte mil, ¿verdad? Cambia, entonces. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Uno coma cero siete, ¿verdad? Un centésimo, ¿verdad? Muy bien, correcto. Ahora vamos con el siguiente. ¿Ya? ¿Qué tengo aquí? Mira, tres enteros, ocho milésimas. Tres enteros, mis, ah, ya, tres en unidades, coma. Y vamos por la parte entera, milésimas, ocho milésimas. ¿Dónde están milésimas? Aquí, entonces aquí le coloco el ocho. Y le pongo los ceros adelante, nada más. Ahí está. ¿Cómo se lee? Tres enteros, ocho, porque cero, cero, ocho. ¿Cómo se lee? Ocho, nada más. Bueno, ocho milésimas. Ahí está, mírame. Igualito, ¿te das cuenta? Muy bien. Ahora, para poder comparar números decimales, ¿qué hago? Uy, es igualito como los números enteros. Vamos a tener que comparar primero la parte entera. En este caso me están dando, mira, a ver, cinco, cinco enteros, setenta y dos milésimos. Cinco enteros, setenta y dos milésimos. Entonces, cinco enteros, la coma, el décimo, el centésimo, milésimo. Primero comparo entero. Cinco, y lo voy a comparar con el decimal. Cuatro enteros, doscientos cuarenta y dos milésimos. Entonces, primero debo de comenzar comparando enteros, cinco, comparando con el otro entero, que es cuatro. ¿Cuál es mayor? Ah, mis, cinco es mayor que cuatro. Como está aquí, mira, a ver. Entonces, deduzco que cinco enteros, setenta y dos milésimos es mayor que cuatro enteros, doscientos cuarenta y dos milésimos. ¿Ya? ¿Y cómo hago, mis, cuando la parte entera son iguales? Por ejemplo, aquí, mira, a ver. Tres enteros, coma, doscientos cuarenta y dos milésimos y tres enteros, coma, ciento setenta y dos milésimos. Igual, comparo la parte entera. Si son iguales, ya me voy por el décimo. Ah, mis, aquí me di cuenta que en el décimo uno tiene dos, dos, y aquí tiene uno. Entonces, ¿cuál es mayor? Ah, mis, le gana. El dos es mayor que el uno. Entonces, ya, tres enteros, doscientos cuarenta y dos milésimos es mayor, ya que este decimal. Tres enteros, ciento setenta y dos milésimos. Tenemos que comparar. Ahora, si son iguales los décimos, nos vamos al centésimo, luego al milésimo y así.